Música Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del programa cultural de la isla de Tenerife de San Sofé que abre nuevamente sus puertas con los meses de julio y de agosto en el que se van a poder disfrutar en este municipio con más de 70 actividades y este año lo hace con una novedad bastante importante, no solo queremos volver a recobrar la normalidad de lo que se hacía anteriormente sino también transformar este programa de San Sofé y que llegue a todos los núcleos del municipio. Es verdad que los actos centrales van a estar concentrados en la costa, concretamente en el núcleo de los abrigos y del médano, pero vamos a llevar las actividades a todos los pueblos de nuestro municipio, especialmente con actividades para los más pequeños porque va a haber fiesta de la espuma, la fiesta del agua en todos los barrios, tendremos cine de verano también en cada uno de ellos y vuelven nuevamente actividades tan señeras como la muestra folclórica de los pueblos, ya en su decimoséctima edición y también vamos a contar con el festival Nuevos Talentos y con grandes conciertos, con actividades como el cine, con actividades deportivas, con el trail nocturno incluso bueno, van a haber muchas. Yo creo que lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el municipio de Granada y Abona vuelve a latir, lo hacía con sus fiestas mayores en junio de este año y ahora ya en este mes de julio lo hace con las actividades de verano en las que miles de personas nos visitan como saben todos ustedes, el médano es el escaparate, es decir, es la plaza central donde cada fin de semana van a haber actuaciones y donde miles de personas van a estar allí concentrados para poderlas disfrutar y el núcleo de los abrigos que queremos dinamizarlo también con este tipo de iniciativas San Sofé se convierte en dar la bienvenida a todos los visitantes y especialmente a los residentes en el municipio pero al final es un programa que ayuda a la economía local, yo creo que esto es importante destacarlo porque las cafeterías, los bares, los restaurantes se llenan también con personas que deciden venir a visitarnos y no solo con estas actividades lúdicas y festivas sino también las deportivas que son cientos de personas las que deciden participar y algunas de ellas incluso que llaman a personas de otros lugares del mundo, no solo vienen los propios residentes en Canarias sino que desde la península o incluso de otros países pues deciden apuntarse a ellas e inscribirse para poder participar Tenemos con nosotros a la concejala responsable de este programa en el que también participan otras áreas como puede ser Deportes, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local pero en este caso quien lleva la batuta para coordinarlos y para la gran mayoría de actividades es doña Udita que es la concejala de Cultura y Fiestas de este municipio y donde nos va a destacar algunas de ellas Pues muy buenos días y bienvenidos hoy a esta presentación del Sansofé Este Sansofé que ha estado, pues ha parado por la pandemia estos actos presenciales que estábamos acostumbrados durante dos décadas que ya tiene, más de dos décadas que tiene nuestro verano cultural y la verdad que ha sido el único motivo en la historia del Sansofé por el cual se ha visto afectado Pues volvemos con Sansofé e intentamos que sea lo más, volver con ganas y volver por todo el municipio incluyendo como bien ha comentado el alcalde, pues incluyendo estos núcleos de medianías donde también hay muchos niños y niñas que a lo mejor no tienen la posibilidad de bajar todos los días a la costa y también por ello pues se ha pensado en dinamizar estos núcleos para nuestros más pequeños Inauguramos Sansofé el día 2 de julio, este sábado, en la Plaza del Médano con el concierto del Grupo Geita y su espectáculo entre volcanes por un recorrido a través de las últimas erupciones volcánicas de nuestro archipiélago y al cual invito a todos a participar y asistir a nuestra plaza, al epicentro cultural de la isla de Tenerife ya que muchos grupos, no solo de Granadía de Abona, de Tenerife, de Canarias y de muchos lugares pues siempre intentan que los tengamos en cuenta y la verdad es que es muy complicado cumplir con todos pero que siempre lo estamos intentando Este año pues como lugar elegido por la organización en el noveno monográfico de Presa Canario pues tendrá lugar también en la Plaza del Médano y donde habrá pues este desfile que son los organizadores y en colaboración con el ayuntamiento pues se llevará a cabo que como núcleo turístico pues tendrá su impacto donde nuestros turistas también podrán ver pues la raza pues el Presa Canario de aquí y valorarla estéticamente como lo hacemos todos También habrán diferentes talleres en el edificio multifuncional desde el M al Cubo situado en la zona del Muelle y lo combinaremos una semana llena de actividades para vivir y disfrutar de las diferentes culturas En los abrigos también tendremos diferentes conciertos También se programa dentro del San Sofé a través en colaboración con la Comisión de Fiestas del Carmen de los Abrigos pues las Fiestas del Carmen que ya estamos trabajando junto a la Comisión de Fiestas para tener actividades infantiles algún espectáculo También estará nuestra canta de autora también Granadillera que ya está volando y cruzando fronteras Beatriz Martín Nos acompañará con un concierto de Beatriz Martín y su banda en el núcleo de los abrigos También tendremos pues grupos como puede ser Ni Una Hora Menos también del municipio en el núcleo de los abrigos para dinamizar un poco las noches en esta zona del litoral también tan importante que está unida con la zona turística de San Miguel y los turistas de San Miguel pues vienen a disfrutar de la comida de los abrigos y también de la dinamización especial del verano Y como clausura del San Sofé pues tendremos a la Parranda Chasnera el día 28 de agosto tendremos a la Parranda Chasnera con uno de sus conciertos que les gusta disfrutar y actuar en esta plaza ya que es considerada pues por todos los grupos un gran lugar para mostrar su trabajo Algo tendrá Granadilla que incluso grandes certámenes como Misur se va a celebrar este año en el municipio en la Plaza del Medano el 27 de agosto y bueno pues va a ser un... yo creo que es ya el último fin de semana pero va a ser uno de los broches de oro que en la Plaza del Medano se celebre en Misur que se vuelva a rescatar este certamen y que Granadilla Bona lo pueda acoger es verdad que se celebraba en otros municipios y bueno pues se ha decidido conjuntamente y es un trabajo que se venía realizando para que Granadilla Bona lo pudiera albergar hay que felicitar a la organización e invitarles a todos que ese 27 ya lo marquen 27 de agosto por la noche en la Plaza del Medano que tendremos el certamen Misur es verdad que hay grandes grupos tenemos de los abandeños, Parranda Chasnera, la Asociación Cultural Banda de Música José Reyes Martín, Rutile Isla Music, Coyo Tavía como decíamos Juan Antonio El Charro, Mensey Azteca podríamos seguir hablando de mucho pero al final lo importante es que decidamos ir y disfrutar y estar con la familia y pasear y tomarnos algo en esas cafeterías ir a las tiendas, comprar que eso es de lo que se trata de disfrutar de este verano que bastante mal lo han pasado los dos anteriores y que nos ha demostrado también esta vida que hay que disfrutar del momento